¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iliar. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Muy bien. Y qué privilegio estar con usted, profesor. Oiga, ¿qué le parece si conversamos un poco sobre esta idea de los viajes al extranjero que tienen los mandatarios? Yo me muevo para ir a un país si soy presidente o recibo a otros. El gran porcentaje o el gran promedio de nuestra población a veces piensa que son viajes simplemente figurativos, que son cosas para tratar de unir relaciones, pero lo que se mueve por debajo de un viaje al extranjero es una agenda complicadísima. Todo tiene un porqué, sea en un sentido religioso, en un sentido político, en un sentido social, todo tiene un porqué. Y eso es lo que acabamos de ver en estas últimas dos semanas, ¿no, maestro? Sí, los encuentros con otros presidentes es estar en el pálpito del día a día del mundo. Si uno se retrae, si uno se enconcha, si un presidente se retrae, si un presidente se enconcha, no solo es él, es su país el que se está empequeñeciendo. Todos los grandes mandatarios o los que dirigen naciones grandes como la nuestra tienen o deben tener una actividad internacional que no es de paseo, que es presencia, que es actualización, es entender al mundo para no odiar al mundo, profesor. Hombre, eso es muy buena idea. Sí. Porque al fin de cuentas, cuando uno no sale del mundo, piensa que en el patio trasero de su casa está el centro del universo. Claro. ¿Sí? Y que todos los demás son enemigos. Exactamente. Y hay una gran cantidad de fenómenos que en política, en comercio, en ciencia, es la palabra fundamental, el verbo aprender, maestro. ¿Saben quién fue un maestro en la utilización de los viajes internacionales? Es decir, bueno, todos los grandes, sin duda, Juan Pablo II. Hombre, maestro, le llamaron el papa viajero. El papa viajero. Y él viajaba por el mundo en una forma de promover la imagen de la iglesia. Y él tenía su coordinador de giras, era un hombre muy agudo, era un jesuita brasileño. No recuerdo su nombre en este momento, profesor. Y el papa le pregunta en una de sus giras, oye, ¿qué queda del mensaje evangélico que doy? Y le dice, no, santidad, la gente viene a oír al cantante, no a escuchar la canción. Era la gran figura de Carlos Boitera. Pero de todas maneras, le dio una presencia y una efervescencia a la iglesia y un protagonismo determinante, en algunos casos, no digamos de la cortina de hierro hacia el este, en México. Sí, en un momento geopolítico indispensable que la figura religiosa tenía que moverse hacia la América Latina, porque había, de alguna manera, creo yo, una enorme efervescencia del protestantismo. Y había que, de alguna manera, acercarse a los fieles con otra manera de ver la religiosidad, el amor y la caridad, que también son fenómenos que trabajó en sus encíclicas Ratzinger, que era un hombre cercano a él. Sí, como no, no se entiende Juan Pablo sin Ratzinger ni Ratzinger sin Juan Pablo. Pero la primera visita a México fue en el año 78. Fue apoteósica más. Pero millones de personas en las calles. Tuve el privilegio de estar como asistente del público y ver a millones y millones cómo se desbordaban. No existían relaciones con el Vaticano de México, con el Estado Vaticano. Y éramos el único país occidental que no tenía relaciones con el Vaticano, por un prurito que ya pasó hace muchos años. Era un prurito político. Un prurito político y de un anacronismo absoluto. De una política vieja, pues. Exacto. De pensadores viejos. El presidente López Portillo lo recibió en el aeropuerto, muy formal, muy sobrio. Estuvo muy bien, saludó, mano, pam, pam, y le dejó la ciudad. ¿Qué hizo Juan Pablo en aquella ocasión? Simplemente le enseñó a los políticos mexicanos la llave. Aquí está la llave para abrir esa cerradura que ustedes han puesto para que no haya relaciones diplomáticas México-Vaticano. Actualícense. Aquí está la llave y aquí está la gente, los millones. El manejo de la fe, el manejo de la devoción, ahí se vio en la multitud, maestro, desesperada por ver a ese representante vicario, a esa gran figura, tenerlo cerca, conmovió de alguna manera a muchas personas que ni siquiera estaban cerca del proceso de la fe religiosa. Fue algo, fue un fenómeno inolvidable para nuestra sociedad. Mire, yo le pongo otro ejemplo que a mí me tocó. En 1964, yo estaba recién llegado a México. Yo tenía nueve años, maestro. En 1964, en marzo, producto de, otra vez, de geopolítica, América Latina no representaba mucho y representaba mucho porque estaba la Revolución Cubana, en 1959, en las ideas revolucionarias. Estados Unidos no tenía una buena relación con América Latina. Estaban intentando darle una vuelta y un sentido y producto de esa, producto de esa coyuntura, aparece en México el gran mandatario francés, Charles de Gaulle. O sea, de Gaulle llegó, fue recibido de una manera, a esa manera que se acostumbraba antes. Un López Mateos, muy consciente de lo que significaba la política exterior. Sí. Charles de Gaulle sale, maestro, es recibido por la gente, tiene un desfile apoteósico, hace un discurso, el discurso lo hace en español y dice dos ideas que para mí son importantes. Los dos grandes riesgos que la humanidad tiene que luchar en los próximos 50, 100 años serán dos palabras, progreso y paz. O sea, eso lo dijo de Gaulle. Y queda un ejemplo, un ejemplo viviente arquitectónico, la unidad de independencia. La unidad de independencia es inaugurada por Charles de Gaulle y tiene una unidad gemela en Francia, porque así pensaban ellos que iban a ser los procesos de vivienda de una modernidad. Darle a la gente una vivienda con jardines, con la idea esta, recuperar esta idea de los barrios para hacerlo en centros vitales. Y esa unidad de independencia respondía a esto y tiene una unidad gemela en Francia. Hay una placa ahí de la inauguración de Charles de Gaulle en el 64, maestro. Ah, qué interesante, no lo sabía, profesor, qué bueno que nos ilustra. Y los presidentes franceses suelen tener mucha sustancia en sus discursos porque son presidentes que se tratan de tú a tú con la intelectualidad. No rehúsan de los intelectuales, no detestan a los intelectuales, no crean esa dicotomía de política e intelectuales a chocar. No, hay que escuchar todos los presidentes, incluyendo a Sarkozy, que podría ser uno de los más frívolos que ha habido. No, era un presidente que sus discursos eran de una persona profunda. Y todos, Macron acaba de ponerle una zarandeada a la izquierda y a los socialistas ahora, preciosa. No hay presidente francés, incluyendo, digo, a Sarkozy, a Valéry Giscard, a François Hollande. Todos ellos con una gran profundidad porque abrevan en la cultura de esa gran nación. Para ellos es fundamental. El ritual, la palabra, el sentido de la emoción del líder colocado en la tribuna, diciéndole al público cosas que tienen que ver con rumbo y con esperanza, son fenómenos básicos de una política sana, maestro. ¿Usted vivió la visita de la reina Isabel, profesor? Eso ya fue setenta y tantos con Echeverría. ¿Y cómo fue con Echeverría? No, maestro, es que la gente recuerda más. Fue otra vez. Nosotros como mexicanos teniendo la oportunidad de acercarnos a una gran figura que era mítica. La reina de Inglaterra, el príncipe Felipe, que andaban por San Ángel, andaban por acá. Y la gente enloquecida con la cercanía, con la proximidad. Lo único que es un poco triste es que la gente recuerda mucho la posición de Luis Echeverría, porque Luis Echeverría veía que el príncipe se quedaba atrás y agarraba y lo jalaba. Y le decía, párense acá. Y el señor agradecía y se volvía a colocar un paso atrás y otra vez lo jalaba. Y aquello era un escándalo porque parecía que desconocía el protocolo. El embajador de Relaciones Exteriores es llamado de la presidencia y le dicen que por qué no le pide a los reyes que bajen del barco en Cozumel con una guayabera yucateca, que les van a ser muy bonita. Y entonces ellos dicen, oiga, el vestuario de los reyes se escogen con meses de anticipación en el palacio de Buckingham. Sí. Usted dígales porque sería un gran detalle. Y entonces fue y lo habló el embajador con el secretario, con el embajador inglés, y el embajador inglés salió y dijo, ellos están con toda la accesibilidad, pero si usted accede a ir a Londres para ponerse la falda tradicional escocesa, ahí será usted bien recibido. Maestro, se acabó la problemática, fue algo que llamó mucho la atención. Sí. Yo la única, bueno, de las experiencias que he tenido como reportero fue el diálogo norte-sur. Ese fue un gran momento, maestro. Un gran momento que vinieron a México, a Cancún, más de 20 presidentes y primeros ministros, pero de altísima, de altísimo nivel, convocados por el entonces presidente López Portillo. El canciller era Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, el papá del canciller con el presidente Fox. No, Castañeda Álvarez de la Rosa hizo un trabajo maravilloso para traer a México. Estuvo Ronald Reagan, estuvo Margaret Thatcher, estuvo, y aquí los tengo, François Mitterrand, Indira Gandhi llegó, y Julius Nerere, este presidente canzano, que fue un gran ídolo, un hombre humilde, modesto y de una profundidad. Era pescador, él era pescador antes de ser presidente de Tanzania, Senzao Siyang de China, y se desinvitó a Fidel Castro, se desinvitó a Fidel Castro. Como lo solucionó el entonces presidente López Portillo, invita a Fidel Castro a Cozumel, salen a pescar langostas, conversan, y Castro se va feliz. Bueno, no se va feliz, pero admite las explicaciones. ¿Qué fue lo importante de este diálogo norte-sur donde vinieron a México todas estas personalidades? No hubo acuerdos, porque no hubo agenda, pero Cancún se puso en la mira de todo el planeta. Y ahí es donde Cancún, que tenía tres hoteles en aquella época, yo estuve ahí, abre sus playas, su vista, su maravilla al mundo, y hemos salido ganando muchísimo hasta el día de hoy de esa visita, de ese diálogo norte-sur en la perla del Caribe mexicano. Maestro, la presencia de tanto líder que ahora es recordado con el peso de la historia, algunos pueden hablar bien, algunos pueden hablar mal, pero el peso de esos líderes indicaba que había una política absolutamente de verbalización, de negociación, y que todos buscaban un cambio y una proximidad. ¿Por qué? Porque el oso soviético estaba echando estertores, maestro. Así es. Maestro, gracias por el tiempo. Y solamente quisiera terminar. Algunos dicen que el viento tarda alrededor de seis años en dar la vuelta al planeta Tierra. No podría decirlo con certeza. Pero si el viento tarda seis años, una idea en cuatro meses de no ser pronunciada, algo, la no cercanía en cuatro meses, provoca enormes distancias. Tenemos que buscar ser parte del mundo, porque el mundo y México tienen una gran conexión para este gran país, maestro. Así es. Maestro, muchísimo gusto. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.